Un líder de una célula criminal, el que se andaba buscando ya de tiempo, y aprovechamos y felicitamos a la Serena por esta captura, y va a impactar bastante, y sí efectivamente tenemos operativos para que no haya reacciones. Estamos trabajando en operativos en diferentes zonas del estado para tratar de contener y que no va a haber ningún tipo de reacción. ¿Se le trasladará al Jaguar a otro estado? ¿A un penal de otro estado? Probablemente sí. Es que los mismos pobladores de donde fue detenido el Jaguar ofrecían hasta 3 millones de pesos para que los contaran ahí a los policías. Bueno, pues este es un problema que tenemos social. De este tipo de líderes criminales que al final del día están en zonas donde se comportan como ustedes ya saben y que hay gente que nos puede estar defendiendo. ¿Qué te puedo decir? ¿Y el uso de bombas, doctor? ¿En dónde? Allá en los mismos pobladores eran varias mujeres que se acercaban a los elementos y ya hay videos donde lanzan bombas incendiarias. Pues sí, se tuvo ahí una serie de conactos de violencia que se generaron tras su detención. Sin embargo, bueno, el ejército mexicano trató de contener y lograr la captura que tuviera mayor peligro para la sociedad. ¿Y en ese sentido la Fiscalía tiene a través de sus áreas de prevención algún programa para poder cambiar el sistema social que obviamente favorece la protección de...? Yo creo que este tema no nada más es de la Fiscalía, es de todas las dependencias de gobierno. El día lunes pasado en Ciudad Juárez, por ejemplo, instalamos un grupo interinstitucional en donde entra para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Mismo que vamos a instalar aquí en Chihuahua, que vamos a instalar en Cuauhtémoc y en algunas otras ciudades del Estado para tratar de bajar el índice delictivo en eso. Entonces, es un ejemplo. El trabajar con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, el trabajar con disciplina, trabajar con los municipios, con todas las áreas involucradas, nos ayuda precisamente a cambiar eso y a ser más preventivos. En este caso, también tendríamos que hacer algo similar. ¿Pero cuánto tiempo puede tardar? Bueno, tenemos que empezar. Oiga, fiscal, el secretario Cerrato confirmaba que los expedientes X que tenía la consejería fueron enviados a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tratamiento se les va a dar? Y dos, en el tema de la extradición, ¿qué novedades hay? Porque el propio secretario nos comentaba que ya va a ser la propia fiscalía quien va a manejar este asunto. Sí, ahorita en términos de la extradición no tenemos novedades relevantes. Entonces, estamos esperando la resolución del país que esté en Florida. Eso es lo que tenemos en el momento. La parte de los expedientes X que manejaba la consejería jurídica, pues no es tanto como que llevaran ellos un expediente X. Le daban seguimiento a ciertos recursos de amparo que se promovían y ahora va a ser la Dirección General Jurídica de la Fiscalía quien llevará a cabo todos esos procesos. ¿Hasta el momento se ha determinado si puede haber expedientes que no sean procedientes o que se carezcan de... Hay algunos que carecen de alimentos, de tratarlos de prueba o que tienen algunas investigaciones en la intención. No, no podrían estar en esta situación. No, no podrían estar en esta situación. Fiscal, el día de ayer asesinaron a cuatro mujeres en la colonia Villa, un hombre. ¿Cuáles son las primeras investigaciones? ¿A qué se debe esa masacre? Estamos teniendo algunos problemitas en ese sentido y desgraciadamente la denuncia organizada del narcomenudeo nos lleva a ese tipo de situaciones. ¿Fue por narcomenudeo? ¿Es lo que están investigando? Estamos investigando. ¿Hay un repunte de que mujeres están ingresando este tema de comercio? Sí, definitivamente sí. ¿Y de qué edades o en qué rango están? No te puedo decir nada, no tengo el dato, pero sí te lo prometo para la próxima. Muchas gracias, fiscales. Muy amable. Ayer ejecutamos una orden de aprehensión en contra de uno de los responsables de la privación de la vida de cinco personas el 25 de septiembre en Ciudad Juárez y que después incendiaron su casa. Con esto llevamos ya dos detenidos que están involucrados en nosotros. Muchas gracias. Gracias.